y hola qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo videazo para el canal y para el video chicos nos vemos con una serie que literalmente no traemos hace mucho en el canal y en este caso la de alternativas baratas a jugadores caros jugadores caros versus baratos como ustedes lo quieran llamar como siempre con muy buenas alternativas pero antes de comenzar vale la pena recordar chicos que intentamos que la carta barata esté muy cercana en cuanto a media y estadísticas a comparación de la carta cara y la verdad es bastante fácil de conseguir eso actualmente porque el mercado está bastante económico no olviden dejar su gran me gusta para más vídeos de este estilo suscribirse a las personas que sean nuevos por aquí que realmente hay una banda y ahora sí chicos comencemos con el vídeo del día de hoy bueno chicos luego de esta transición bastante óptima ahora sí podríamos arrancar con estas alternativas baratas a jugadores caros donde como siempre vamos a ir pasando por las mejores ligas que tenemos en fifa mobile o al menos las más usadas arrancando rápidamente con la primera league pero si ustedes quieren ver alternativas en las otras diferentes ligas los invito a que se queden hasta el final del vídeo y bueno chicos dejando un poquito el texto de lado la primera alternativa va a ser directamente en la posición de md en esta primer league donde como carta a cara tenemos en este caso al señor ryan mares jugador del manchester city que tiene un precio actualmente de 37 millones de monedas se encuentra con muy poca frecuencia ya que creo yo que se saca en la tienda así que como se encontraba en la tienda era pay to win y se saca con muy poquita frecuencia pero su alternativa va a ser nada más y nada menos que el señor adama traure que lo podemos encontrar en el evento actual de retro stars con un precio más o menos de 3 millones 600 mil moneditas aunque no falta la persona que lo vende más o menos por menos de 3 millones de monedas es un adama traure bastante potente chicos casi siempre suele rendir bastante bien y es que si vamos a las estadísticas con refuerzos al 16 que son los refuerzos que yo tengo actualmente vamos a ver que en temas de ritmo van a quedar parejos pero aquí en temas de ritmo casi siempre gana dama y en cuanto a temas de tiro era algo que siempre tenía de fea dama traure que era muy rápido muy buen físico pero se queda muy corto en temas de tiro y aquí llega a tener un 129 que es bastante interesante es una dama que yo me lo he enfrentado mucho últimamente y es bastante pesado luego en otros apartados lógicamente termina ganando la carta de mares por temas de media aunque en físico nunca le va a ganar a la carta de dama la defensa creo que no importa tanto aunque están algo parejos por acá también en agilidad están parejos en el único apartado que saca ventaja esta carta de mares es en temas de fases pero por lo demás una muy buena carta de dama y vamos a pasar con más y bueno chicos de a poquito va llegando a su final lo que es este gran evento retro stars y como es costumbre en este canal me gustaría que le diéramos la calificación final entre 1 a 5 que tal estuvo el evento y a su vez que fue lo mejor que ustedes sacaron yo creo que lo mejor que yo voy a sacar es esta carta de henderson pero luego saqué muchas cartas en diferentes apartados ya sea rankeando o en la ruleta y vamos ahora chicos con última alternativa en esta primer ley seguimos por la banda derecha pero esta vez por extremo derecho podríamos agregar esta carta como entre comillas cara y sería el caso de greenwood una carta que a mí en lo personal me gusta bastante que yo la pongo entre comillas cara porque 8 millones de monedas para una carta de media 108 creo que no termina siendo tan caro aunque es un jugador que puede subir algo en el mercado y tiene un precio bastante inestable pero aprovechando que por esa carta de greenwood bajaron bastantes jugadores en esta posición de extremo derecho podríamos agregar como alternativa a este saca un saca que si lo mejoran bastante llega a ser quizás un poquito mejor a comparación de la carta de greenwood aunque greenwood se me hace muchísimo más completo y es que vamos a ver que en cuanto a las comparativas llegan a tener el 140 esa carta de saca en temas de ritmo en tiro no se sacan tanta ventaja aunque termina ganando greenwood en pases tampoco y a su vez en agilidad tampoco en defensa gana la carta de saca y en temas de físico es donde saca su ventaja greenwood y la verdad es que se le nota bastante esa ventaja que tiene en físico ya que como yo tengo esta carta en mi plantilla es un jugador que aguanta bastante al defensor a la hora de los regates o a la hora de estar en el ritmo más o menos a la par una carta bastante buena pero este saca no se queda atrás y bueno chicos viajamos ahora a la liga santander donde curiosamente vamos a seguir por esta zona derecha en este caso posición de lateral derecho y como carta cara por menos de 15 millones de monedas podríamos agregar esta carta de serginio es que siempre ha bajado bastante en el mercado pero yo creo que se considera caro era una carta del pase pero en el apartado donde había que invertir mucho más dinero así que por eso se entiende su precio pero su alternativa ahora está que es en este caso el señor dani carvajal se me hace mucho más interesante no sólo por su media que es de 107 y ya lo estaría superando para que hacer niño de sino por su precio que para hacer media 107 tiene este precio de más o menos menos de 5 millones de monedas aunque en muchas ocasiones yo he visto que lo venden por 3 millones y también se me hace una carta mucho más completa comparándolo con la carta de serginio es en temas de ritmo a ganar la carta pero no por mucho luego en tiro tampoco se sacan tanta ventaja en temas de pases y que saca mucha ventaja lo que es esta carta de carvajal en agilidad algo pero tampoco es tanto lo que es en temas de físico y defensa también termina ganando la carta de dani carvajal en temas defensivos no por mucho pero en temas de físicos y que le saca algo de ventaja realmente es una carta muy calidad precio está de dani carvajal 100% recomendable y vamos con la última alternativa chicos en la liga santander por aquí rápidamente como carta cara tenemos esta defensa central y este en este caso el señor sergio ramos un jugador que tiene un precio más o menos de 28 millones de monedas y que como otro atazo 169 podríamos agregar que está su última versión en fifa mobile en el real madrid de héroes nacionales ya que lastimosamente no se encuentra ya en el real madrid aunque en el caso de sergio ramos seguramente lo veamos con otra versión en el próximo evento de gran traspaso ya que creo que va a terminar saliendo así en una carta del psg pero mientras sale tenemos un heredero al trono y es en este caso esta carta de nacho fernández heredero por decir así en lo que es el real madrid una carta que se me hace bastante completa que tiene este precio de más o menos 3 millones 500 mil moneditas aunque también como muchos casos en algunas ocasiones lo he visto más o menos por 2 millones 500 mil es una carta que aún se puede sacar en el evento así que puede estar bajando mucho más en el mercado y que en cuanto a estadísticas se me hace bastante interesante en temas de ritmo le termina ganando a esta carta de sergio ramos luego ramos tiene un plus y es que en temas de tiro él lo hacen bastante chetado cobra bastantes penaltis así que por eso se hace muy chetado en este apartado y luego en los otros apartados tanto pase agilidad defensa y físico se me hacen bastante parejos nacho fernández como siempre siendo una muy buena alternativa y bueno pues para el día de hoy no vamos a tener alternativas en la Bundesliga y a su vez en lo que es la Liga 1 de Francia así que hacemos el salto directamente a la Serie A como última liga donde la primera alternativa va a ser en esta posición de delantero centro y como carta cara podríamos agregar al señor Lautaro Martínez un jugador que seguramente esté bajando mucho más en esta última semana del evento ya que aún no se consigue 100% free to play y que ronda estos 17 millones de monedas y que se puede hacer en el final de la Liga 1 de Francia una carta que a mí en lo personal se me hace bastante chetada y otra alternativa va a ser rápidamente el señor Mertens jugador de este mismo evento Retro Stars que más que alternativa yo diría que puede ser muy buena dupla ya que el Lautaro Martínez realmente está demasiado chetado en todos los apartados es una carta que puede superar tranquilamente hasta de Mertens muy completa así que yo diría que es muy buena dupla porque ya me he enfrentado varias veces a esta carta de Mertens y es bastante pesado jugador que se sacaba rankeando y que vamos a ver que en cuanto a estadísticas como te lo dije anteriormente el Lautaro está muy roto en todos los apartados termina ganando menos en lo que es el pase pero luego por acá tiene muy buen ritmo tiene muy buen tiro tiene bastante físico es donde más saca ventaja a comparación de la carta de Mertens hasta tiene defensas el Lautaro no se le puede pedir más también le ganan agilidad solo pierden pases porque la carta de Mertens casi siempre la sacan de segundo delantero pero por lo demás es una muy buena alternativa que podría terminar en una dupla y bueno chicos vamos con la última alternativa en esta gran serie A pero no menos importante esta vez va a ser en la posición de defensa central como carta cara tendríamos a este Tomori que realmente es bastante chetado en su versión de rivales que actualmente se encuentra por menos de 30 millones y la alternativa en esta posición de defensa central va a ser de lead en su versión del pase estelar una carta que va a pasar exactamente a lo mismo que vimos anteriormente con Lautaro Martínez y es que Tomori realmente está bastante roto así que la va a terminar ganando en casi todos los apartados exceptuando quizás el tema del tiro que no importa tanto para defensa central luego vemos que en ritmo tiene muchísimo Tomori pero tampoco es que de la ahí sea una carta muy lenta realmente me parece que tiene buen ritmo en temas de pase no se sacan tanta ventaja un Tomori que parece un extremo o lateral derecho luego en temas defensivos no se sacan tanta ventaja y en físico sí que termina ganando esta carta de Tomori un delete que puede cumplir tranquilamente por este precio de 4.700.000 moneditas que en algunas ocasiones le he visto por menos de 3 millones y que igual Tomori es una carta que también me la he enfrentado y es bastante recomendable y bueno chicos hasta aquí llegaría el video espero lo hayan disfrutado como siempre se agradece que dejen su gran me gusta se suscriban a las personas que sean nuevos por aquí y si han llegado hasta esta parte del video los invito a que comenten el emoji que estará apareciendo en este preciso momento para yo saber que persona se queda hasta el final y ahora chicos nos vemos en un próximo video y adiós